MADWALL Humo de somango, el rey lagarto Diego de peyote en el desierto o en tu cuarto Uno nueve, ocho, cuatro, el hombre convivió con dinosaurios Cuando aprendes que eres nada, empiezas a hacer algo Muere una semilla cuando nace un árbol No necesitas tanto, vivimos actuando El mundo entero es un teatro Nos heures gare de Bordeaux, avec Iep, on est le 3 août A tonne vago, avant d'embrasser une belle route On se prépare une semaine de taf, barrio des cells Se répare des parties de blessures ouvertes par exemple A travers les vitres du véhicule, je mate la route Le temps passe en majuscule quand on se crute dans mes doutes Les rimes marquent ma peau, ils baississent mes rapports La vie rend le tarot, le taureau n'est pas si fort Là-bas y'a des visages, des lieux qui me mettent en pleurs Iepiro trouve coca avec bien plus qu'un sampleur Le soir on se croit des places carrées, barrio et saveurs La chaleur est pesante, il rajoute du beau moqueur Oscar des Saints, Canbatio sont les meilleurs Cinq jours des meutes pour ne pas que Canvias meurent On travaille nos textes dans une ancienne fabrique d'armes Il faut bien plus que le temps pour effacer tout ce charme Il faut bien plus que le temps pour effacer tout ce charme Que por mucho que no quieras el tiempo ya ha pasado Seguimos aguantando aunque nos lichen a palos Por mucho que te penses seguimos caminando Dejando nuestra huella por ahí donde pasamos Y es que pisando el asfalto voy, recordando lo que soy Sigo con los míos como siempre hasta el día de hoy Entiendo pa' olvidar y me olvido de donde estoy Recordando el camino escribí esta canción Y es que paso tras paso, paso tras paso Van pasando los años y aún seguimos cantando Se alarga el brazo, no las alcanzo Las nubes están lejos pero seguiré volando Porque libre quiero ser como el tiempo que no tiene dueño Dejar de correr como si fuera un niño pequeño Luchar con todas mis fuerzas como lucha herida abierta en línea recta Simplemente por cumplir su sueño No te agarres a ese puto clavo ardiendo Vente conmigo para donde sopre el viento Huelo de lejos que tu alma se está pudiendo Tarde o temprano sé que voy a estar contento Todo lo cura el tiempo, llantos y lamentos, gritos y cuentos Ya no estoy pa' juegos Sueños rotos, putos insensatos He hecho de menos que follemos Tu ausencia me está matando El pasado sale caro Sé que es difícil convivir con un tarado En la calle hace sol, pero mi cueva Está nevando Ganas de plorar, de rir, de morir, de viure De qualsevol cosa que em faci lliure La lluita de rendir-me la vida és imprevisible Sin ser insensible, complicat però simple Sóc insostenible, em feia un fusible Trobo a faltar pensar que tot és possible ¡Gracias! Subtítulos en rcia Abog funktioniert contexto sim。 Gracias por ver el video.